El Cabildo de Coaxacualcos aprobó el aumento salarial del 4.5% a más de 1.700 trabajadores sindicalizados. Jerzaín Hidalgo Cruz, secretario general del Sindicato Único de Empleados Municipales, declaró que también recibirán otras prestaciones, los cuales se harán efectivos a partir de esta quincena. Sí, ganamos el 4.5% directo al salario, 200 pesos de canasta básica, se ganó un porcentaje por el Día de la Madre, el Día de la Secretaria, se ganó también 200 pesos el bono navideño, se ganó también lo del Día del Pavo y otras prestaciones que tuvimos ahí. Comentó que Coaxacualcos es el único municipio de la entidad veracruzana en donde se han aprobado un incremento salarial tan elevado. Señaló que de ahora en adelante todos los trabajadores se les dotará de equipos para desempeñar su trabajo, al igual que uniformes. En algunos municipios ganaron el 4, el 3.9, la capital de Jalapa tuvo el 2%, entonces nosotros estamos arriba del porcentaje de lo que habíamos ganado. Hace dos años, el año pasado conseguimos nosotros el 4%, creo que sí se hizo una buena negociación con el ayuntamiento. Finalmente, Hidalgo Cruz dijo que será el próximo año cuando también se les apruebe un aumento en el pago de los aguinaldos. Julio Escobar, más noticias.